Cuando salí de mi casa, niño aún, mi madre me acompañó a la estación y cuando subí al tren me dijo, este es el segundo y último regalo que puedo hacerte. El primero fue darte la vida, el segundo la libertad para vivirla y no la defraudé. Por eso podés estar seguro que estás viendo a un hombre libre y feliz, un hombre que por haber dado la vuelta al mundo hoy tiene derecho a decir, Yo soy de aquí porque tengo un amigo, porque cantan las aves y siempre tengo abrigo. Porque tengo un dolor y lo sufres conmigo, porque vos sos feliz y yo lo soy contigo. Porque mi libertad se crece con la tuya. Aquí cantó Garbel, aquí luchó tu abuelo, aquí soñamos juntos con un mundo más dueno. Aquí yo tengo ganas, aquí no tengo miedo, aquí mi corazón es un fuego del cielo. Me subo en todos los trenes pero bajo en Buenos Aires. Yo soy de aquí, donde el tiempo no importa, donde todo es presente, donde no me cuestionan. Yo soy de aquí, donde el hombre se calma y se pone a cantar en la primera ventana. Porque aquí la mujer es la primera causa. Aquí descansaré del mundo y sus caminos, aquí regresaré al polvo y al olvido. Quiero morir de ese nudo, morir como he nacido, y debe ser aquí donde amé. Y fui querida, volver con la frente bien alta, como debe ser. Muchas gracias.